¿Qué onda mis queridos descarados? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de este Jueves de Vlog. El día de hoy les traigo a ustedes un video que, miren, me ha hecho reflexionar mucho la vida últimamente sobre YouTube, sobre lo hipócritas que llegamos a ser algunos creadores de contenido. Pero no, 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 tranquilos, aquí no vamos a descarar a nadie. No, 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 no. Eso solitos lo hacemos nosotros. No, fíjense que sí me he estado cuestionando, ¿no? ¿Qué tan real, qué tan veraz, qué tan honesto es lo que vemos en los contenidos de YouTube? Y miren, aunque me encantaría poder descarar a mucha gente. No, no es cierto, no tengo a nadie que descarar. Decidí descararme a mí misma. Y aunque este tag, la verdad es que ya es bastante oldies. Sí, ya tiene unos cuantos ayeres, ya sé, luego me critican de que... Ay, mierda, ¿por qué haces los tags tan viejos? Les vale madres porque así me gusta. El punto, pues, es que vi este tag y dije, oh, como que antes cuando lo vi la primera vez, dije, wey, ¿qué puedes tú aportar cuando tienes apenas 5.000 seguidores? O sea, de que nada. Pero ahora, ¿no? Que ya estamos creciendo, que ya somos más en la familia de descarades, que ya estamos ahí como, como jangueando, ¿no? Ya saben, como que dije, wey, me vale madres, lo voy a hacer. Entonces, bebés, ya sin darle tanto pinche vuelta al ambiente, hoy vamos a hacer el tag del youtuber hipócrita. La perro, la capo. Ok, bebés de la vida y del amor, son 15 preguntas que voy a responder honesta 100%mente. Oh, sí, sí, lo tengo que hacer 100%mente honesta. O sea, ¿qué estoy diciendo? O sea, 100% honesta. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a pensar. Ya, ya, ya. Ay, me encanta mover la mano fruta de la cámara. Uy, la mano. Ay, qué estúpides. Miren, les voy a ser bien honesta. Al principio no bloqueaba a nadie, o sea, como que decía, ok, libérate, cuenta, habla de más. Pero últimamente sí me he encontrado con gente que hace comentarios muy nefastos, que hacen, que se meten mucho, o sea, en cosas que neta, o sea, dude, no las platico ni con mi mamá. Entonces, he bloqueado a gente, sí, sí he bloqueado a seguidores. Y no solamente en Instagram, también en Twitter y también en Facebook. Y creo que también se puede bloquear de YouTube, porque si no creo que aporten y que nada más están como atacando y tirando, dude, no es como el ambiente que quiero crear. Y me ha tocado que también le empiezan a escribir como a mi mamá, o que le empiezan a escribir como a seguidores, o que empiezan a atacar así. Entonces, a esa gente, caché, bloqueados para siempre, forever and ever. Tú sabes quién eres y por qué te he bloqueado. Qué mala, ¿no? Es que creo que la envidia, no existe la envidia de la buena, pero sí creo que en este medio, de repente, envidiamos un poco como el concepto, lo que están generando, o que les va súper chido, o bla, 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 bla. Ay, no sé si les tengo envidia. Más bien, les tengo mucha admiración, porque creo que lo están haciendo muy chingón. A las chicas de... Ay, pues sí, que debe ser súper, súper, súper honesta. Entonces, o sea, me caen muy bien. De hecho, no es una envidia. No, no es una envidia. O sea, no, es que envidia no les tengo a nadie. O sea, envidia de la cantidad de vistas y de la cantidad de conecte que tienen con su gente le tendría a la mística y a la fercha. Porque, güey, o sea, están haciendo, creciendo cabrón, y porque están haciendo un contenido muy chingón. O sea, para las chavitas, como que están conectando muy cabrón. Entonces, no es envidia, pero sí es como, fuck me, o sea, ¿qué estás haciendo? Yo llevo tres años aquí pegándole y todavía no tengo esas cantidades de vistas, ¿sabes? No sé si es envidia, yo digo que no, pero más bien creo que es admiración. Porque no me caen mal, me caen muy bien. De hecho, he platicado con ellas y como que me caen súper cool, son bien buena onda. Uy, ¿cuál es mi video favorito así de los míos? Ay, ¿qué será? Tengo varios, pero creo que mi favorito, así mi favorito, 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 favorito ahorita es el de 10 cosas que tienes que saber sobre el ajá en la cama, ¿saben? Me encantó porque como que dejé volar muy cabrón mi imaginación y salió algo muy chido y se creó como un video muy divertido que después se dieron cuenta, ¿no? Ya me lo desmonetizaron. Me pisaron. Pero estuvo muy chido porque sí me gustó como la creatividad que le aventé, que pudiéramos hablar de esos temas que me parece que son súper, súper importantes. Entonces, hablar de eso me pareció genial. Y pues nada, es uno de mis videos favoritos. Si lo quieren ir a ver, vayan a verlo aquí. Terminando este video, obviamente. ¿Cuál es el video que más me avergüenza? Creo que sí tengo un video que me da mucha pena aprender. Déjenme buscarlo. Voy a buscar en mis videos. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría? ¿Cuál podría? ¿Cuál podría? ¿Cuál podría? El de... El juego de los swingers. Como que no me encantó. Ese es uno de los videos que no me gusta. Si lo quieren ir a ver, está acá. Y... ¿Qué otro? ¿Qué otro podría ser que no me gustó? Ah, ya, ya. Ya sé cuál me avergüenza. Sí, me avergüenza el kiss challenge. Y no porque esté mal o porque sea grotesco o demás. Sino simplemente porque es algo muy íntimo que había compartido con mi pareja. Y que ya lo dije muchas veces. ¿Por qué lo quité? Porque no me parece cool como tener que ver a... O sea, imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes. Pónganse ustedes en mi place, ¿no? O sea, en mi lugar. Hagan de cuenta que ustedes así abren YouTube. ¡Pra! ¡Pra! ¿No? ¡Ay, YouTube! Mira, qué padre, ¿no? Hay un video de mis papás besuqueándose. Identificando los sabores en sus labios. O sea, ¿se imaginan lo grotesco que debe ser para nosotros? Imagínense ver a nuestros papás haciendo eso. Ahora imagínense a nuestros papás viéndonos hacer lo mismo. Entonces como que dije, no me siento cómoda. Tam en ese momento tampoco se sentía cómoda. Entonces dijimos, wey, a la xingada. Ese video no más anymore no aparece. Quienes lo vieron bien y quienes no, pues I'm so sorry. Pero sí, definitivamente ese sería el único video que probablemente me avergüenza un poco. No, no creo. No, con nadie me he peleado. Me llevo chido con todas las que hablamos, con las que hablamos. Pues con el boy squad luego como que nos nefasteamos, ¿no? Y como que cada quien agarra su mood y luego volvemos a estar juntos porque así somos. Pero en realidad creo que nunca he tenido una bronca con alguien hasta el momento. O al menos que yo sepa, ¿saben? O sea, que no me haya enterado de que le caí mal o de que tuvimos una bronca. Eso puede pasar porque luego no me doy cuenta cuando le caigo mal a la gente. Entonces puede que sí, pero no. No que yo sepa. Yo creo que no cambiaría nada, pero lo único que cambiaría sería el haberlo hecho mucho, mucho, mucho tiempo antes. Yo creo que eso sería como lo único que podría modificar, alterar, porque el canal creo que me ha llenado mucho. Entonces no tendría nada que cambiarle. Pero sí lo hubiera hecho antes porque estaba más chido haberlo empezado cuando estaba, no sé, maybe en la universidad que tenía las ideas más frescas. O no sé, creo que eso probablemente sería lo único que podría cambiarle. De ahí en fuera, miren, me encanta el canal y espero que ustedes también. Ah, y si no lo conoces y si estás aquí y llegaste hasta este punto y dices, ¿qué pedo con esta vieja? Güey, te invito a que te suscribas para que sigas viendo el contenido de Descarados porque está bien chido. Dale like, compártelo y suscríbete si no estás suscrito. Ya. ¿Has dado dislikes a otros videos? Ay, sí. O sea, una vez, una vez. O sea, sí, sí, la neta, sí, sí, sí. Sí he dado un dislike a otro video. Lo bueno es que en este tag no preguntan de quién era el video porque sí es de alguien conocido. Upsi, no soy tan buena como ustedes creen. Vale, atleta. ¿Tienes otras cuentas para hacer lo que no te atreves a hacer en otro canal? No, pero la neta sí he estado tentada a crear otro canal que sea completamente, no sé, o sea, no sé. Sí he estado pensando muchas veces como el hacer otro canal alternativo, que no sepan que es Descarados, que sea como ya saben de estos videos que solamente suben como imágenes, videos, bla, 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 bla. Pero sin que des la cara, sí lo he pensado muchas veces. Pero miren, mijos, si no me doy tiempo con este único, con el bebé de Descarados, ¿qué me voy a andar dando tiempo de hacer más contenido? No, no puedo. Pero maybe algún día, cuando ya tenga gente que me maneja el canal, o sea, que me editen y me graben y todo así, chingón. Maybe sí, maybe sí lo hago. Y ahí sí le voy a dar dislikes a todos. ¿Cómo lidias con los haters? Me encanta porque al principio les decía haters como calientes, o no sé cómo se pronuncia, pero bueno, era muy gracioso porque les decía calientes en lugar de odiosos. ¿Cómo lidio con ellos? La neta es que conforme va pasando el tiempo me cuesta un poquito más de trabajo. Hay gente bien nefasta, bien grosera, bien quién sabe cómo. Y sí me molestan y últimamente me sacan más de mis cabales, sobre todo cuando se meten como más en mi vida, eso no me está gustando. Y me está costando un poquito de trabajo lidiarlo, lo acepto, lo acepto. Y luego como me escriben ese tipo de gente que me molesta, luego ya no contesto más mensajes porque digo, ya lo leí y entonces ya saben que lo leí y entonces saben así como que... Y por justos pagan pegadores porque yo sé que debería de contestarles a todos, pero sí de repente me han molestado un poco y como que ya no estoy sabiendo lidiar con eso. Por eso les estoy platicando y miren, la señora, la señora descarada está buscando terapia para poder arreglar estos asuntos que empiezan a surgir. Es que sí, de repente la gente se pone medio intensa y uff, o sea, como que sí pega y duele y es como... Probablemente diferencias, sí, probablemente diferencias, sí, pero como un mal rollo así en específico con alguien, pues no, no. Y miren que ya conozco a muchos, ahora sí ya no los hablamos, o sea, ya andamos ahí en el golgorio, ¿no? Así homosexual, pero siento que no, que no he tenido como ningún issue con nadie, ni ningún mal rollo. Pero repito lo mismo que en la pregunta anterior, maybe no me doy cuenta. Así que si tú, a mí, que estás aquí, me estás viendo, dime en los comentarios si hemos tenido un mal rollito y no me he dado cuenta. Obvio no lo van a hacer, pero bueno. ¿Estos de ver en este mundo? Miren, yo también quisiera saberlo. ¿Saben algo? La verdad es que es muy variable, ¿no? Yo nunca he tenido como tres meses seguidos. Bueno, no, sí, ya últimamente, porque me he puesto las pilas, porque yo en automático dije, Diana, aplícate, más o menos ahí sabes cómo hacerle. Entonces, ¿cuánto se gana? Pues, ¿cuánto tú quieras ganar? O sea, depende mucho de la persona, depende mucho del contenido que estás creando. Porque, por ejemplo, el contenido LGBT es contenido que usualmente es poco visto porque el target es chiquito. Y aparte, ¿no? Y aparte, muchos de los contenidos, pues, están censurados, ¿no? Entonces, hay que decirlo con sus letras, mi querido amigo YouTube. Eso deben de saberlo. Pero si quieren entrarle al medio de la LGBT youtubería, ¿no? Pero, ¿cuánto se gana? Le di muchas vueltas, ¿verdad? A ver, a ver, ¿cuánto se gana? Bueno, ustedes calculenle. YouTube te paga por cada mil vistas un dólar. Así que, si ustedes creen que yo me estoy ganando las perlas de la Virgen, pues no. Pero imagínense, esto porque a mí me cuesta un rato llegar a cien mil vistas en un video. Lo ideal es que llegues a las cien mil vistas en al menos los primeros veinticuatro horas. O sea, falta un chingo, amigos. Así que pónganse a ver los videos cuando salen, porque si los ven después, pues, ya no se gana igual. Pero bueno, hagan de cuenta, ¿no? Pongamos un ejemplo. O sea, yo tal vez no gano tanto, pero imagínense una persona que en la primera hora tiene un millón de vistas. Y aparte también cambia mucho, varía mucho, dependiendo del lugar donde lo están viendo. Por ejemplo, si el contenido que tú estás lanzando se ve en Estados Unidos, Estados Unidos paga más por esa vista que México, que Costa Rica o así. O sea, como que hay diferencias en lo que se le llama. No me acuerdo cómo se le llama, pero es como el pago por cada mil vistas. Pero más o menos. Entonces, ¿cuánto puedes ganar? Puedes ganar desde cien dólares, que es lo mínimo que YouTube te pide que juntes para poderte pagar, hasta miles de dólares, bebés. Miles, miles, miles de dólares. Yo todavía no los veo. No tiene tanto que ver los seguidores, sino la cantidad de vistas que aporten a tu video. Es lo que les estaba diciendo. Si el video en las primeras horas llega a tener más de cien mil vistas, pues obviamente eso te va a aportar un poquito más de dinero. Pero si no llegas a esas cantidades, no importa que tengas siete millones de seguidores, si de esas siete millones de seguidores solamente te ve el uno por ciento y ese uno por ciento no ve completos los videos, se salta a los comerciales. O sea, hay muchos factores que tienen que ver. Entonces, para ganar, ¿qué decía aquí? Mil euros. Puta, no. Bueno, ya quisiera yo ganar mil euros al mes. Pues, ¿qué será? Yo creo que probablemente arriba de un millón de seguidores. Probablemente para que... 500 mil seguidores, probablemente. O sea, ya con 500 mil creo que tienes una base buena para poder empezar a generar una buena lanita. Creo. No lo sé. Ya veremos cuando lleguemos a los 500. De nuevo los invito a que se suscriban al canal, le den like y compartan este video para que rápidamente lleguemos a cien mil vistas. Sí, 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 sí. Ok, ya, venga. Honestamente, yo solamente he trabajado con marcas que me llaman la atención a mí en cuanto a producto, en cuanto a imagen, en cuanto a contenido, en cuanto a todo lo que manejan. Sí me han contactado marcas que no me ha latido, no quiero decir algunas, pero sí ha habido una que otra marca que me ha escrito, que me ha dicho como, oye, me interesa colaborar, pero no me late la idea o no es como la idea que quiero lanzar en el canal, entonces digo, pues no, o simple y sencillamente, pues no se concreta la transacción, ¿no? Pero yo al menos lo que he llegado a hacer como publicidad es porque lo conozco, porque me gustó y porque creo que les aporta algo a ustedes. Si no, la verdad es que no lo van a ver en mi canal. Así de sencillo. Ojo, ¿esté pagado o no esté pagado? Porque también eso tiene mucho que ver. Yo de repente lanzo comerciales que no me pagan, pero que creo que es importante que se hable sobre ciertas cosas o que conozcan ustedes sobre esas cosas. No todo en esta vida es dinero, amigos. No todo. Miren, sí hay unas personas que me ayudan a contestar los mails porque esa parte yo de repente se me satura y sobre todo porque al principio cuando lancé lo de las camisas descaradas no me daba basto en responder, en revisar los mensajes de Instagram y así. Entonces, sí hay una persona que me ayuda con todo lo que es la logística, de la paquetería, de los envíos, de las entregas, de la fabricación y demás. Pero yo estoy al tanto de eso y todos los correos me los mandan a mí. Entonces, si quieren contactar conmigo lo pueden hacer a través de redes sociales que me tardo en contestar. Ya sé, pero siempre contesto. O sea, de veras que sí contesto. No más que sí me tardo. O sea, entiéndanme tantito. Échenme tantito la mano. No, no me echen ni más. Y bueno, la siguiente son una serie de preguntas rápidamente que voy a contestar porque, miren, hay un chingo de tags que se llaman sobre el tag del youtuber honesto. Este es como un boring question, así que ahí les va, rápidamente. ¿Youtuber favorita? Sin duda, de Vermut. ¿Youtuber favorito? Ah, Pepe y Teo. ¿Youtuber crush? Ah, las chicas de Calle Poche. ¿Youtuber de comedia favorito? Pues no sé si es de youtuber de comedia, pero la palina y la kikis me hacen reír muchísimo, muchísimo. ¿Youtuber que odio? Ah, Kika Nieto. No me cae nada bien esa pinche viejoja. ¿Youtuber que amo? Amo mucho a la mística y a Fercha. Me hacen reír cabrón. O sea, me la paso viendo sus TikToks y así. ¿Youtuber que los conozco bien? Puta, pues conozco bien a las chicas de Condering Name. Conozco muy bien a Lucio. Conozco muy bien a Tefi. Conozco muy bien a... Ay, 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 ay. Más, más, más a las chicas de Inta. A las chancla, tipo, bien. Ay, ellas me hacen reír muchísimo. Sí, también. ¿Youtuber que quisiera conocer? Quisiera conocer a Calle Poche y quisiera conocer a las chicas de The Bermud. Sí, sí, sí. Team favorito. Team favorito. El bollo squat, obviamente. Y ya prácticamente esas son las preguntas del Burning Questions. Oigan, bebés, pues ya llegamos al final de este otro video de Jueves de Vlog. Espero que lo hayan disfrutado. Tengo un babo aquí. Espero que les haya gustado mucho. Ay, ¿saben qué? En YouTube que me gusta, Juanpa Zurita, me gusta un chingo, pero mucho. O sea, me hace reír mucho en sus videos y así. Ay, bueno, ya. Eso era solo un extra. Y pues nada, yo ya me voy. Espero que hayan disfrutado de este Jueves de Vlog. Tun, 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 tun. Recuerden todo lo que consuman en YouTube. Cuestiónenselo, pregúntenselo. Y pues vean de todo, ¿no? Vean de todo, pero sí intenten cultivarse un poquito. Y analicen qué es lo que les están enviando. Porque miren, luego uno está viendo ahí, sigue a gente, pero no analiza lo que le están diciendo. Y ahí vamos como borreguitos siguiéndolos. Entonces miren, pregúntense, cuestionense, a ver qué pets, ¿no? Yo ya me descargué un poquito con ustedes el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado este video. Y pues nada, nos vemos en otro video de Martes de Reflexión. Ah, por cierto, les grabé un video de cómo fue mi salida en la carretera por cruzando México, de que literal crucé Morel. O sea, crucé tres estados. O sea, Michoacán, no, Guanajuato, Michoacán. No, el Estado de México y la Ciudad de México. Mierda, fueron cuatro. Entonces, si quieren saber cómo están las carreteras de sí, que la neta lo fui grabando y estuvo chido, me tocaron dos retenes y me detuvo un federal. Díganme en los comentarios y se los comparto. Probablemente en un día de estos, no más que sea que lo edite y listo. Pero bueno, ya me voy, ya voy a dejar de hablar. Les mando como siempre, como cada instante de mi vida, como cada momento. Chinga madral de besos, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Y nos vemos en el próximo video de Descarados Oficial. Bye. Me mama el ar de luz. ¡Gracias!